Yo he sido asesora de violencia de género en más de 20 años y esa ley tiene 61 preceptos que tienen que ver con lo importante de esta materia, que es prevenir. Yo le digo a usted que cuando se llega a la actuación del derecho penal es que el sistema ha fracasado y es curioso que se lleve hablando todo este tiempo de una parte muy pequeña de la norma y no estemos hablando de la parte fundamental de la norma que es poner los recursos, los medios, la formación y todo lo que sea imprescindible para que nunca lleguemos a una situación semejante. Yo estos días que vengo diciendo esto de los 61 preceptos muchos compañeros suyos me dicen que no sabíamos esto y yo digo que algo no hemos hecho bien cuando no hemos explicado que esta ley tiene estos preceptos y habla de esta realidad. Por tanto, creo que España ha avanzado en derechos sin lugar a dudas y también creo que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Cuando la ciudadanía tiene una opinión sobre una norma hay que escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía no sabe de técnica. Es muy complejo explicar. Yo le puedo explicar a usted técnicamente lo que se ha hecho con esta norma, pero es muy complejo. Sobre todo es muy complejo, como decía estos días, como cuando usted es hermana, prima, hija, da igual, abuela o tía de una mujer que ha sufrido una agresión sexual, el dolor es inmenso. Y cuando actuamos en ese paradigma hay que tener un extremado cuidado. Lo dice además alguien que no está a favor de los elementos de populismo punitivo. Lo digo con claridad, nunca lo he dicho, tengo mi opinión y por eso vengo diciendo que tengo mi opinión y he estado callada y respetando lo que se ha hecho. Pero creo que se pudo haber hecho mejor.